Bienvenido a la función teatro absurdo, CIO, pa' que hacen más larga la espera, se abre el telón, que empiece el show, espejo de la vida, no quiero crear huida ni mente suicida, claro, positivismo en mi mente herida, huyendo de armas y batallas por alzar una copilla, como fecha, nos movemos en cada esquina, marioneta parece muy cuenta, no nos damos, vamos, de mal en peor, destruyendo el mundo para crear una vida entre comillas mejor, tratando la falsedad, un mundo con opio drogado, lo siento por enfado y momento en que estuve equivocado, lado a lado, tambaleándonos, moviéndonos, persiguiendo un sueño inalcanzable a nuestras manos, de nuevo confundido, actores sin saber a donde vamos o donde fuimos, Vuelo panorámico del mundo, no me confundo, ni un segundo, viajo vuelo extracto, mi toma de contacto, confundo sueño y vida Vuelo panorámico del mundo, no me confundo, ni un segundo, viajo vuelo extracto, mi toma de contacto, confundo sueño y vida DGFK, invadidos por la estética, jaja cuadrada, dudo que muestren vidas modélicas, misión poética de la notable falta de ética, en medio moda, su causa en la energía cinética, depresiones, falta de acciones y motivaciones, miazo crean conclusiones, tan claro que para oloropiniones, Noche enmarcada, por algo más sencillo que una dama enamorada, simplemente una almohada empapada, perfumada, la mente por el consumismo, el hipnotismo ha de acabar, ser uno mismo, aumenta el ausentismo, escolar y con la publicidad, nos distan que hemos de necesitar, para alardear y aparentar, este teatro absurdo se acaba de iluminar, las manos en el aire, levantad, decidme, ¿cuántos de vosotros tenéis un alma libre? Vuelo panorámico del mundo, no me confundo, ni un segundo, viajo vuelo extracto, mi toma de contacto, confundo sueño y vida